Bienvenidos a una nueva entrevista del canal Nueva Humanidad. Volvemos a tener con nosotros a Isabel Ramón. Seguro que la reconocen porque siempre nos da unas pautas, unas herramientas y unas soluciones a problemas, a traumas o a situaciones a veces conocidas o a veces desconocidas del inconsciente dentro del mundo de la obstetricia, del mundo de los fetos, de los embarazos, de las maternidades. Ella es ginecóloga, obstetra y psicoterapeuta especializada en el trauma y el apego. Como anunciamos, está a punto de abrir un centro en Mallorca, pero nosotros tenemos la suerte ya desde hace tiempo de tenerla con nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema que hasta ahora podría ser también muy tabú, porque todos los temas relacionados con embarazos, con abortos, son muy tabú. Se habían tapado mucho hasta ahora, ahora se empieza a hablar con libertad, incluso de la regla. Antes era una cosa como que no supiera nadie que tengo la regla, que no se te manche la ropa porque parecía aquello que estabas poseída. Y ahora todo es más natural. Y vamos a hablar de una manera más natural de los abortos o del hijo de sustitución, que es como le podríamos dar hoy el título a esta conversación. El hijo de sustitución, conscientemente o inconscientemente. El niño que ha nacido después de un aborto. O el niño que se ha engendrado pero no ha llegado a nacer. ¿Por dónde empezamos esta situación? ¿Por el niño engendrado que no llegó a nacer, quizás? Sí, perfecto. ¿Y qué es lo que ocurre sobre todo con el siguiente? Hay como dos situaciones distintas. Está por una parte cuando hay un aborto y luego un embarazo posterior. Y cuando ha habido un embarazo donde el niño muere después de nacer, y hay un embarazo posterior. Me interesa que... Claro, la situación es muy diferente. Claro, claro. O sea, lo que ocurre con cada niño que viene después es distinto. Vamos a ir con el primer caso, por ejemplo, que haya habido un aborto y luego un embarazo siguiente. Vamos a pensar que en ese útero ha ocurrido una muerte. Una muerte embrionaria o una muerte fetal, depende de la semana de gestación. El bebé que llegue a posteriori va a notar ese ambiente de tumba, de muerte. O sea, ese bebé va a estar como predispuesto, por decirlo de alguna manera, a tener miedo. ¿Vale? Porque... O sea, dentro del útero queda esa emoción ahí, pegada. Claro, claro. Hay un tiempo, no para siempre. O sea, esto sería uno seguido del otro. Claro, claro. Que sin que hayan pasado años, meses, más o menos. Se dice que en general, siempre que hay un aborto, el bebé siguiente va a absorber ese miedo. No importa el tiempo que haya pasado. Y después de ese embarazo, si ha ido a término y ha nacido bien, como que esa sensación de tumba ya se irá. Entonces, siempre, un poco por definición casi, el bebé que llegue después de un aborto, en general, tendrá más probabilidades de tener miedo. Como de no sentirse en un lugar seguro, a veces. Porque si realmente su casa, al inicio de la vida, para él no era un lugar seguro, porque allí ocurrió una muerte, vamos a pensar igual, yo me mudo a un piso nuevo. Y en ese piso, a mí alguien, un vecino, me dice que ocurrió un asesinato, o no un asesinato, sino una muerte. Algo traumático, o algo... Bueno, o aunque sea una muerte, pues por edad ya, ¿no? Pero igualmente el piso absorbe eso. Esa energía, ¿verdad? Claro. Entonces, yo probablemente la notaré. Igual, al cabo de un tiempo en que yo lleve viviendo allí, si otra persona se une, ya no la nota, porque ya está mi energía también dentro. Pero de entrada, yo la voy a notar. Entonces, a un bebé le ocurre lo mismo. Entonces, lo que comentaba sobre todo, estos bebés tendrán miedo y la sensación de no tener un lugar seguro. Y si no están seguros en su cuerpo, a veces es difícil que se sientan seguros en el mundo. O sea, como que a veces les pides, pues en algún ejercicio de meditación, busca un lugar seguro y no lo encuentran. Porque no hay lugares seguros para ellos. Una inseguridad permanente. Claro, podría ser, podría ser. Pero sobre todo el miedo, sí. Y entonces, la segunda situación, que es bastante diferente de la primera, es cuando hay un embarazo. El bebé nace, pero muere, ya sea al día, ya sea al año, a los dos años, y ocurre un nuevo embarazo, ¿vale? Al resultante de ese nuevo embarazo es al que se le llama hijo de sustitución, porque viene como a sustituir inconscientemente a aquel que murió, justo antes de él, ¿vale? Aunque no lo hayan hecho con esta intención los padres, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Esto ya queda en el subconsciente. Claro. Y a veces, bueno, de manera consciente no lo hacen con esa intención los padres, pero la cuestión es de manera inconsciente, ¿por qué el segundo embarazo? Si realmente no se trata de, bueno, se me ha ido un hijo, quiero otro. Quiero sustituirlo de alguna manera para aliviar el dolor, por ejemplo. O sea, que no la haya de manera consciente no quiere decir que la intención real e inconsciente sea sustituir igualmente, ¿no? A estos niños, como decía, se les llama hijos de sustitución y tendrán como una especie de problema de identidad. Ellos no sabrán muy bien quiénes son, ni qué quieren en la vida, porque las expectativas y proyecciones que los padres habían puesto en el hijo que murió, se la van a trasladar automáticamente. Entonces, es muy típico gente, por ejemplo, como muy inquieta, que comienza un proyecto, pero nunca lo acaba, comienza otro, pero nunca lo acaba. Se dice un poco como que tienen una mano adelante y otra detrás, ¿no? O sea, como que están un poco de manos atadas y les falta un poco de libertad para saber qué quieren ellos y no lo que los padres habían esperado del hijo que murió. De hecho, muchas veces es común incluso que le pongan el mismo nombre, como este hijo mío murió... Sí, y el siguiente el mismo... O sea, es como si se confirmara que es el hijo de sustitución, aunque emocionalmente no lo consideren así, pero sí que de alguna manera esa herencia le llega a esta criatura que se siente insegura, que es como si no hubiera adquirido su propia personalidad. Claro, claro, como si adoptase la que los padres le habían puesto aquel bebé que murió, porque el bebé aún no tenía esa personalidad, pero lo que los padres esperaban de él. Y también hay como sensación de culpa. Y sensación de culpa, como esta persona murió y yo no, de nuevo, ¿no? Quieren hacer cosas por dos, a veces es muy común eso. No importa que sea diferente sexo, porque, bueno, a veces aún no se sabía el sexo cuando se pierde el crío, pero si se sabía, ¿es diferente si es un niño y antes era una niña o la emoción es exactamente igual? La emoción es la misma, pero tiene, claro, mayor intensidad en caso de ser el mismo sexo. Porque entonces ya sería lo que el padre y la madre querían para el niño anterior. Y más, me imagino, pronunciado si lleva el mismo nombre. Claro, claro. Eso es difícil de limpiar, porque de detectar es fácil, ¿no? Claro. En cuanto te cuentan la historia, lo detectas rápidamente. Pero, ¿cómo puedes ayudar a esta persona? Porque esta persona, claro, siente una culpa que tampoco es de ella. No, 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 no. Y siente que tiene que vivir la vida suya y la de la persona que murió. Eso es tremendo, es una presión inmensa, ¿no? O sea, y de ahí el comienzo algo, pero lo dejo, porque yo quiero esto, pero algo me está llevando a otro lugar, entonces lo dejo todo inacabado. Ahí una buena terapia serían las constelaciones familiares o la psicogeneología, ¿no? Hay ejercicios sistémicos para desidentificarse con ese bebé muerto, ¿no? También ahí es importante ver qué ocurre con la madre cuando muere un bebé. O sea, eso es tremendo, es terrible a nivel psicológico, emocional para la mamá. Eso es un trauma realmente, ¿no? Y debe ser más trauma cuando ya ha nacido, ¿no? Claro, claro, totalmente. Y ese es un duelo que no se suele hacer, ¿no? Porque, bueno, pues ocurren esas cosas ya, pero que ocurra no quiere decir que no duelan y que no marquen, sino se hace un duelo. Entonces también a menudo el bebé que llega luego nota como una distancia emocional con la madre, ¿no? Como que una parte de la mamá se quedó con ese bebé muerto, ¿no? Eso es lo que en constelaciones se llama un movimiento interrumpido. Como yo voy hacia la mamá, pero noto una distancia emocional, entonces me vuelvo, ¿no? Y me muevo en círculo y eso a veces se traslada también a las relaciones luego en la edad adulta, ¿no? Entonces, como comentaba, yo eso siempre lo abordo desde la psicogeneología o constelación familiar. O sea, ahí encontraríamos una herramienta potente para poder hacer este intercambio para las personas que no conozcan lo que son las constelaciones. Es como si pusiéramos todo un escenario de actores y van moviendo las emociones que se crearon en ese momento para sanarlas, ¿no? Claro, claro. Esa sería la manera más rápida, más fácil, podríamos decir, entre comillas, de llegar al asunto y poderlo solucionar. Sí, sí. Eso y la inclusión del bebé muerto. Porque muy a menudo no se habla de esos bebés, están excluidos. Y por, o sea, per se, todo lo excluido tiene que tener una representación y ser incluido. No puede quedar excluido en sistemas, ¿no? En constelaciones familiares se dice siempre así. Entonces, pues, por poner un ejemplo, si había un tío que era alcohólico y nadie habla de él, ¿alguien llegará a la familia en generaciones posteriores que sea alcohólico o que tenga una pareja alcohólica porque ese excluido necesita estar incluido? Y volverá a aparecer en la familia. Claro, claro. O sea, todo lo que se excluye va a encontrar la manera de incluirse. Entonces, si hay un bebé que se excluye y no se habla de él porque, bueno, murió un día después de nacer, ¿qué pinta en esta familia, no? Claro. Así, lo digo entrecomillado, ¿no? Irónicamente. Normalmente se tapa, a veces se tapa. Bueno, si ya ha nacido, se sabe más, pero no es una cosa que se comenta, ¿no? Claro. Que la hay tapadita, cerrada. Es como muy íntimo, ¿no? Pues puede sentir vergonza. Provota dolor. Claro, dolor, etcétera. Comentarios. Y, bueno, pues igual en una sociedad un poco más conservadora, ¿no? Pues no se habla de ello. Y ese bebé, entonces, inconscientemente buscará la manera de ser representado en esta vida, ¿no? Entonces, probablemente sea a través del hermano o hermana que llegue después. Lo que decía, ¿no? De vivir su vida y la suya. O sea... Era como una doble personalidad o unos cambios de humor o unos cambios de maneras de hacer, ¿no? Sí, sobre todo una crisis de identidad, de quién soy yo realmente, sobre todo eso. Sí. Y de ahí la importancia de la inclusión, pues hacer dibujos incluyendo a todos los miembros de la familia, ir a visitar al cadáver del bebé allá donde está enterrado, escribir una carta, algo simbólico, ¿no? Como te veo, te veo y te tomo como parte de esta familia. Claro, lo reconoces en la familia. Sí, sí. ¿Pasaría lo mismo si el bebé no ha nacido o era a principios de gestación o que aún no se reconoce como feto? ¿Sería lo mismo? Las implicaciones... O sea, sería lo mismo la necesidad de reconocerle, eso sí. Sí, pero no sería lo mismo lo que origina en el humano, en la persona que llegue después. No, a ella porque volveríamos al caso de que murió en el útero. Entonces, ahí hablaríamos de nuevo del miedo, pero no de la doble, no doble identidad, sino como crisis de identidad. Pero la necesidad de reconocerle es la misma. La misma. Sí. ¿Siempre haría falta hacer una constelación familiar? No necesariamente. No, a veces no puede causar... Claro. Como hablamos en el otro programa, hay cosas que no causan trauma. Claro, claro. Que no ha pasado nada importante para esa persona. Depende de cómo lo haya vivido la mujer, la mamá. La madre. Claro. Ahí será más necesario una terapia más profunda u otra. Pero en todo caso, la necesidad de reconocimiento está presente y eso sencillamente con una carta, con una vela, con una visita al cementerio o si no hubo cementerio... Sí, pero si no es feto, no hay cementerio, que eso también es... Claro. Una carta... No sé si eso es bueno también o eso no ayuda al duelo. O puede ser que haya madres que no les haya causado un gran trauma o hay madres que necesitarían hacer un duelo y no hay a qué hacerle duelo. Claro. Desde luego, el que no haya que hacer duelo dificulta el duelo. Y también, por ejemplo, en soldados de guerra, que no hay cadáver a veces o desaparecidos, eso dificulta mucho porque realmente como que necesitamos verlo para creerlo, literalmente. Es un mecanismo de defensa. Sí, sí, sí. O si es feto habitualmente es en tierra, pero un embrión, algo que para la mamá represente, o para el hermano, toda la familia, represente esa personita que no llegó a nacer. Y escribir una carta o poner una velita y enviar un pensamiento. A veces sencillamente una frase es muy sanadora, una frase y la toma de conciencia, no solo la frase, ¿no? Como te veo, eres miembro de esta familia, yo soy tu hermano, yo soy tu madre, yo soy tu hermana, lo que sea. Incluso si a la madre no le afectó, o sea, sería al niño, estamos hablando del niño siguiente siempre. Claro, claro. Que ese niño tendría que saber que hubo un aborto o un niño que acabó de nacer y murió, siempre tendría que hacer ese reconocimiento el niño. La madre, por supuesto, ya lo sabe, lo puede también integrar ese reconocimiento. Claro, claro, sí, sí. Y también a través del niño puede ser muy sanador para la madre. Si la madre no está a un nivel emocional tan abierta para hacer un proceso así, lo que haga el hermano siguiente puede ser muy sanador para ella. Por ejemplo, una simple visualización de me imagino a mi madre abrazándose con ese bebé que murió es súper sanador para todos. Para el bebé que murió porque se siente visto y parte de la familia. Para la mamá porque tiene ese abrazo que nunca tuvo porque murió. Y para el niño la desidentificación de yo te estoy viendo abrazarte con el hermano que murió y eso quiere decir que ya no soy yo. No es mi doble personalidad. Claro, claro, claro. Ya no me veas a mí en él. Haciendo las funciones del que no está y las mías. Claro, claro. Tú a mí me ves como la persona que yo soy y a él le ves como la persona que fue y que murió. Sí, sí, sí. ¿Y ahí también perdería ese miedo que cogió en el útero de que allí podía morir o que allí podía pasar algo o no? ¿O es diferente? Es diferente, es diferente. Esto es más bien como para dar a cada uno la identidad que tiene y aceptarla y reconocer al excluido o al desaparecido. Pero el miedo se trataría más bien a partir de sus sensaciones corporales, yéndonos pues adentro del útero. Por ejemplo, una hipnosis regresiva también podría ser útil en esos casos o la terapia de sistemas de familia interna, EMDR, todas esas terapias. Bueno, Isabel tiene soluciones para todo. Bueno, bueno. Y las que no tengo yo. Hay otros profesionales fantásticos que las tienen, entonces no hay problema. Es que estos son temas que hasta ahora no se trataban. Se dejaban ahí y ya está, ¿no? Como muchos decían, mira, no pienses en ello y ya está, tira para adelante, ¿verdad? Claro, es lo que se ha hecho siempre. Y resulta que es todo lo que te está trabando de manera personal, incluso podría ser hasta profesional, de poderte expandir o de hacer florecer tu creatividad. Incluso, o sea, todo eso que viene de, a lo mejor no es ni tuyo, sino de un hermano que fue un aborto o que murió al nacer. Claro. ¿Todo eso también pasaría si ese hermano que hubo antes era un embarazo interrumpido voluntariamente? ¿Pasa el mismo trauma al segundo niño? Sí, en el sentido de miedo, sí. Claro, porque si fue un embarazo interrumpido, pasa algo igual. Ocurre la muerte, ya sea de manera medicamentosa o de manera quirúrgica, pero ocurre una muerte. Claro, van a venir a por mí y eso lo reconoce. Sí, sí, inconsciente, ¿no? Pero está presente. Y también para la mamá, yo creo que como que la interrupción del embarazo no implica la necesidad de hacer un duelo, como que se cree así, ¿no? Y realmente me parece súper importante ver a ese bebé, asumir la decisión, no desde la culpa, sino desde la responsabilidad, ¿no? Para que no queden culpas, efectivamente, precisamente, ¿no? Y decir, sí, mira, pues ocurrió así porque en este momento yo no podía, no tenía los recursos emocionales, económicos, lo que sea, tuve que tomar esta decisión. Fue así, lo acepto, lo asumo, ¿no? Y hacer el duelo, hacer como la despedida de ese bebé que no llegó a nacer, ¿no? Me parece también muy importante porque en general se pasa como un poco de puntillas, ¿no? Como lo hago y sigo porque me duele, obviamente. Sí, sí, sí. Y ahora que despenalizan esta situación, tiempos atrás se pasaba como de escondidas y ahora como va a ser como más destapado, pues hay que hacer ese duelo. Totalmente. Que no sé si lo van a entender. Claro, claro. Porque es como una bandera de vamos a hacer esto porque el cuerpo es nuestro. Claro. No es realmente así, ¿no? De manera emocional o en el cuerpo astral tampoco, ¿no? Claro, desde luego, desde luego. Y aunque haya razones objetivas y racionales, igualmente la emoción está ahí. Sí. Y el vínculo está ahí, entonces hay que despedirse de ese vínculo. Claro. O sea, cuál sea la razón por la que se tomó la decisión, ¿no? Más allá de eso. Sí, sí, sí. Entonces, aunque ahora que estamos con esta libertad de poder abortar, que una chica puede decir interrumpir su embarazo, ¿debería hacer ese duelo conscientemente de esa criatura? Sí, 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 sí. Aunque sea un embarazo de tres meses o de dos meses. Sí, claro. Sí, sí, da igual. Igualmente era un embarazo, era un ser dentro del que se tiene que despedir. Sí, totalmente. Y eliminar la culpa, porque muchas mujeres lo hacen, pero se sienten culpables igualmente. O en ese momento están muy decididas y luego... Y luego no, claro. O lo hacen porque su pareja las ha presionado, etcétera, etcétera, y se sienten culpables, ¿no? O puede ser una violación también, hay muchos casos. Claro, claro, desde luego. Y luego en el tiempo decir, pues mira, si hubiera superado ese momento traumático, ahora tendría una niña o un niño de 20 años. Claro, claro. Puede llegar tarde ese arrepentimiento. Claro, sí, sí, totalmente. Claro, claro. Entonces, pues aceptar la decisión como se tomó y la despedida, sobre todo. Y la despedida, entonces ahí queda como, no se está bien dicho, como arreglado, como... Sí, como resuelto. Sí, sí, esa sería la idea, ¿no? Sí, te daría... Claro, y también pues el hecho de decir en lugar de, tengo un hijo porque solo el que vive, ¿no? Pues tuve tres embarazos y tengo tres hijos, lo que pasa es que dos murieron. Y lo considera, ya está. Claro. Y no tienes que dar explicaciones. No, no, claro. Tú lo sientes así y ya está. Dibujarlo también viene muy bien, ¿no? Porque el inconsciente se queda mucho más con lo visual, con lo gráfico, que con la palabra, ¿no? Y en este caso, que fuera interrumpido voluntariamente, como ahora que hay facilidad, al siguiente hijo, aunque pasaran muchos años, ¿se le tiene que contar o lo percibe el siguiente hijo también? El siguiente hijo, a nivel inconsciente, percibirá que hubo alguien y que murió alguien en ese útero. A nivel consciente, no. A nivel consciente no puede saber nada, ¿no? Pero a nivel inconsciente, sí, sí. Bueno, ahí ya pues cada familia evaluará sus razones, ¿no? Pero no sufre ningún trauma importante. El miedo. El miedo ese siempre está. Claro. Pase voluntaria, involuntaria. Todo lo que pasa allí dentro, que parece que ahí no pasaba nada, era la cueva secreta que estaba protegida de todo, resulta que ahí pasan cosas que quedan grabadas. Claro, claro, claro. Además, el útero femenino es un órgano muy energético, ¿no? O sea, es como el centro casi energéticamente del poder, ¿no? De la mujer. Ahí precisamente se absorbe casi más que en otros órganos, diría. Y a nivel de constelación familiar, ¿todo esto queda como un trauma a nivel del árbol? ¿Tú podrías ser que de aquí a dos o tres generaciones encontraras algún niño que murió en un embarazo? Sí, sí, perfectamente. Sobre todo dependiendo de cómo lo vivió la madre. La madre o el niño que llegó después de ese embarazo, ¿no? Si la madre tenía esa situación ya reparada, solucionada, no va a quedar un trauma generacional. Pero si la madre muere con esa situación como inconclusa, con ese círculo inconcluso, sí, es probable que alguien llegue a repararlo. Es muy probable. Y alguien que se dé cuenta que le pasa algo y busque una reparación con una constelación. Claro, claro. O que aparezca en una constelación por otra cosa, porque a veces, yo he participado en algunas, y a veces sale algo de alguien que no se sabía, ¿podría pasar esto? Sí, perfectamente, sí, sí. Que dijeras, bueno, es que está apareciendo un bebé que no sabemos de dar. Claro, claro. Y ahí se destapa algo que pasó con una abuela o ese secreto familiar, a veces es, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y esto se repara a veces con las emociones que siente uno, con la elección de pareja, con la elección de trabajo. Por ejemplo, esto es algo autorreferencial, yo soy ginecóloga obstetra y me he dedicado casi siempre a la obstetricia, más que a la ginecología, a partos, etc. Y yo notaba que me cargaban mucho los partos, o sea, como que se me daban muy bien, tenía mucha intuición y mucha facilidad, pero a nivel emocional me cargaban mucho, me agotaban. Se agotaban, claro. Sí. Entonces, pues por diversas razones hice una constelación familiar donde precisamente salió el tema, no he hablado en mi familia, de que antes de mi nacimiento hubo una bebé que murió en el parto. Ah, entonces no sabías, no eres consciente. Sí, pero era como una excluida, no se hablaba de ello. Y entonces, claro, ahí me di cuenta de que yo estoy reparando, o sea, yo inconscientemente en los partos intentaba evitar que mi hermanita, la que yo no conocí, muriera y evitarle ese dolor a mi madre. Por tanto, ¿no? Y claro, tomé conciencia y a partir de eso los partos eran algo totalmente distinto para mí. Ya no tenía esa responsabilidad de tener que salvar a mi hermana. Claro, tú lo vivías a cada momento eso. Inconscientemente, ¿no? Y claro, o sea, se me daba muy bien porque precisamente como que desarrollé eso para evitarlo, pero claro, yo sufría. Lógicamente, te comía mucho. Sí, 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 sí. Qué bueno, ¿sabéis que te has dedicado a esto? Ya, sí, sí. ¿Nos lo puedes transmitir? Sí, sí, es algo muy personal, pero bueno, que ha surgido así, por eso lo comparto. Sí, sí, pero genial que nos lo hayas contado, muchas gracias. También quería preguntarte algo que a mí desde fuera ya me parece que algo debe arrastrar de trauma cuando los padres, por salvar a un hermano con leucemia, por ejemplo, porque es el caso que quizá conozco más, dicen, bueno, vamos a tener otro bebé para que le dé la médula. Uf, se me pone hasta la piel del gallino de pensar ese propósito, en qué situación están los padres, terrible también para salvar, o sea, pero hay las dos partes, ¿no? Es decir, qué terrible pasar por ese momento de decidir tener un niño y para el niño que viene, saber que viene a salvar. Sí, es terrible. ¿Las consecuencias cuáles son? Ya no desde la crítica, porque lo que decías ahora Lourdes es totalmente legítimo que los padres se planteen una decisión así para salvar a un bebé, pero eso tiene consecuencias terribles en el bebé que llega con ese objetivo, porque ese bebé, ese adulto no sentirá que tiene una razón de ser per se, porque sí, porque es deseado y los papás se querían y han decidido tener un niño. Bueno, ese bebé va a pensar, mi vida tiene un objetivo, que es salvar a esta persona, lo cual quiere decir que si esta persona no existiera, yo tampoco. Claro, yo no estaría claro. Claro, o sea, la existencia de ese bebé estará definida por una razón, que es de salvar a otro. No tendrá una existencia permitida y buscada porque sí, porque queríamos un bebé y ya está, ¿no? Eso es terrible, sí, porque siempre tendrá como una razón para existir y dirá, efectivamente, si no se me hubieran necesitado, a mí nadie me querría. O sea, todas las partes emocionales de la familia están tocadísimas en esta situación. Claro, claro. Bueno, y me imagino que hasta el niño al que hay que salvar también debe tener una repercusión. Seguro. Ese sentimiento de tener que deber la vida al que ha venido después, que no estaría si él no estuviera enfermo. Claro, claro. O sea, es todo un compendio de emociones y de traumas familiares que se tendrían que tratar de manera global y también de manera individual, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, totalmente. Pues todo esto que es tan complicado y que no tenemos más tiempo para explicar, lo pueden solucionar y pueden pedir ayuda, pueden consultar con Isabel Ramón, que estará a partir del mes de septiembre en Mallorca. O sea, fíjense qué bonito, ir a Mallorca para ir a ver Isabel y que les pueda ayudar en sus traumas o que les pueda orientar con cualquier cosa que vean en sus hijos, en sus pequeñitos que hacen una conducta que no les parece normal, quizá ha pasado algo de manera intrauterina, que desconocen o que piensan que no puede haber repercusión, y si la hay, y sobre todo poner soluciones, muchísimas más cosas en este centro holístico de Mallorca. Además, ya saben, con esta fusión maravillosa de lo que es la medicina tradicional, como ginecóloga y obstetra, y como psicoterapeuta, y utilizas el péndulo hebreo, que me encanta también este tema, es una cosa maravillosa y mágica, y tratas la fertilidad consciente, haces tratamiento de fertilidad de manera natural, podríamos decir, busca el problema emocional de, por ejemplo, una pareja que ninguno de los dos por separado tiene problema de fertilidad, en cambio, no pueden concebir, no se quedan nunca embarazadas. Todos estos problemas ya tienen solución. Con Isabel Ramón, les dejamos aquí su contacto para cualquier cosa, y bueno, talleres online también haces continuamente, y estamos en cualquier parte del mundo, podemos contactar contigo. Muchísimas gracias, Isabel Ramón, por haber estado con nosotros. A ti, Lourdes. Hasta pronto. Gracias. Gracias a todos ustedes por seguirnos, gracias por estar siempre atentos con las suscripciones a cada una de las entrevistas que ofrecemos en el canal Nueva Humanidad. Que sean muy felices. Hasta la próxima.